Hola que tal amigos del Clinch, un gusto saludarlos, mi nombre es Mike García, bienvenidos a un nuevo video y entramos de lleno ya a la semana de pelea y es que este fin de semana Isaac el Pitbull Cruz estará enfrentándose a Rolly Romero por el título de la WBO en las 140 libras y por supuesto es una excelente oportunidad para que el mexicano se corone campeón y así sumar a un nuevo monarca en la larga lista de mexicanos que se convierten en campeones mundiales por supuesto para llegar a estas instancias mencionó el Pitbull Cruz que Rolly Romero pues nunca fue la primera opción ya que se estaba buscando la revancha contra Yerbonta Davis y posiblemente un enfrentamiento con Ryan García pero las situaciones orillaron que a Sean Gibbons quien es el promotor del Pitbull Cruz pues buscara una mejor alternativa para su pupilo y esta alternativa la encontraron en Rolly Romero pues mira como ya lo hemos mencionado en entrevistas anteriores ahora sí que Rolly nunca fue primera opción al contrario siempre Sean Gibbons me manejó una segunda pelea con Yerbonta Davis esa era la pues desde el año pasado que se venía tratando de hacer el cual pues nunca su equipo de trabajo ni Yerbonta Davis dieron respuesta positiva para poder hacer esa segunda pelea contra MIA y bueno luego nos fuimos por un lado por una segunda opción que era Ryan García al cual pues no se pudo dar esa pelea entonces también ya ahí nosotros dijimos al promotor bueno si no se pueden dar esas dos peleas pues hay que buscar una tercera opción a ver cuál es la más viable y ya pues el promotor Sean Gibbons nos comentó que como veíamos una posible pelea con Rolly Romero en 140 y bueno nosotros no descartamos la peligrosidad del talento de Rolando pero pues aceptamos la propuesta, el reto y bueno es la que se dio pues realmente de la noche a la mañana en dos días ya estaba cerrada la pelea ya metiéndonos en temas de la pelea pues platicamos con el Pitbull Cruz acerca de cómo ha sido su adaptación a las 140 libras y sobre todo cómo se sentirá el día de la pelea él manifestó de manera contundente que ha trabajado bastante bien con su equipo y por lo tanto han creado un plan de trabajo a la perfección en la cual no pongan en riesgo su salud y por supuesto su cuerpo se adapte a las 140 libras en una división que pues la verdad también está bastante candente por todos los nombres que hay de campeones pero a pesar de eso el Pitbull Cruz comentó que se encuentra listo para asumir el reto ya sea estando en las 135 libras o si se llega a quedar en las 140 libras pues quiere dejar en claro de lo que es capaz y sobre todo demostrar de sus cualidades arriba del ritmo pues mira fíjate que yo creo que por muy alta por muy baja en la categoría que yo vaya a pelear este pues siempre uno tiene que estar consciente de que sea la mínima o sea la máxima corte de peso pues siempre va a poder estar por muy mínimo como bien lo comento o por máximo pero siempre y cuando hay que saberlo llevar para ir dosificando las cargas tanto como de corte como de ganancia entonces ahorita estamos haciendo un buen trabajo con el equipo con el preparador físico con el doctor con la nutróloga con mi esposa que es la que se lleva de la mano con la nutróloga para que no lleguen estas descompensaciones malas y nos lleguemos muy fuerte a la pelea y no nos falte el extra sino al contrario llevar siempre en cada round el extra y nosotros nos estamos preparando muy bien Hola Michael nuevamente saludándote y muchas gracias y bueno vamos a nosotros por nuestra segunda oportunidad titular y bueno estamos muy contentos en la primera oportunidad fue contra Gerbonta Davis y no se nos pudo dar esa victoria pero bueno ahorita nos dieron el tiempo suficiente y adecuado para poder hacer el plan de estrategia un plan perfecto para Rolly Romero y bueno como bien lo comentas mucha gente dentro y fuera del medio nos ven ganadores pero bueno no por eso ya tenemos la pelea ganada o ya traemos el cinturón sino nosotros nos estamos enfocando aquí en el campamento para estar trabajando fuertemente físico y mentalmente con el equipo de trabajo y bueno cada quien aportando su granito de arena para que sea que el pitbull incluso pueda coronar como nuevo campeón mexicano y de las 140 libras por supuesto también agregó que sin duda alguna será una pelea en la cual busque convertirse en campeón mundial y además de eso espera realmente que Rolly Romero salga a dar una contienda además de brindar un buen espectáculo en medio del ring es una contienda bastante complicada para el pitbull pero él es consciente de las habilidades de Rolly y por algo es campeón mundial mantiene los pies en la tierra y más allá de eso considera que el día de la pelea Rolly Romero va a demostrar que no es nada más un peleador de redes sociales sino también que va a tener la oportunidad de enfrentarlo y demostrarle a todo el mundo por supuesto de lo que está hecho pues nosotros nos estamos preparando como pues ahora sí que no como para uno más sino un plan estratégico para Rolly Romero pero sí no hemos descartado en ninguna preparación los movimientos, el boxeo, la técnica es algo que siempre vamos mejorando preparación tras preparación y bueno ya dependiendo cómo se presente el día de la pelea de Rolly Romero es como también nos vamos a adaptar para hacer nuestro plan de trabajo pues mira yo me siento como le he dicho capaz de poder hacerle frente a cualquier peso ligero a cualquier peso super ligero y para eso me estoy preparando para eso estamos haciendo el plan muy estratégico y perfecto creo para hacerle avante a este peleador de Rolly Romero sabemos que es un peleador que va a llegar un poco hasta cierto punto sacrificado en el peso pero para la pelea si va a llegar recuperado y bueno nosotros estamos trabajando para eso y con el preparador físico que es el que nos está dando la parte del fondo físico para no tener problemas y contrarrestar y demostrar que estamos aptos para las 140 libras también pues ahí está queridos amigos del Clitch las declaraciones de Isaac el Pitbull Cruz quien este fin de semana buscará la oportunidad de convertirse campeón mundial en las 140 libras por supuesto una contienda bastante fuerte para el mexicano porque enfrente tendrá a Rolly Romero y sobre todo no sabemos qué tipo de pelea estará buscando el campeón se irá más a una pelea de choque será más a una pelea de distancia eso lo vamos a conocer el día de la contienda por supuesto tener enfrente a Isaac el Pitbull Cruz es un sinónimo de peligro él siempre va a ir hacia el frente va a abrumarte va a encerrarte y en el momento que te tenga en la esquina es donde empezará a soltar esos bombazos con tal de buscar mandar a dormir a su rival así que también no es una pelea nada fácil para Rolly Romero y por lo tanto debe ser también una pelea de mucha estrategia y de mucho cuidado ante el mexicano me encantaría saber tu opinión al respecto de las declaraciones de Isaac el Pitbull Cruz por supuesto te invito a que la escribas en los comentarios y por supuesto puedes saber qué es lo que sientes al respecto de sus declaraciones sin duda alguna el Pitbull es consciente de que está ante una gran oportunidad la cual no va a desaprovechar y como lo dijo textualmente ahora tuvo un campamento bastante bien por lo tal está llegando en óptimas condiciones al enfrentamiento con Romero solamente es cosa de esperar unos días para saber qué es lo que va a ocurrir durante la contienda qué es lo que se va a imponer el impacto de los golpes del Pitbull Cruz o una pelea más a la distancia de Rolly Romero me encantaría saber tu opinión así que te invito a que la escribas en la caja de comentarios yo por lo pronto me despido queridos amigos del clinch mi nombre es Mike García y nos vemos en el próximo asalto Chau! 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 Chau!